a la propuesta de unidad que vienen haciendo con AINCO desde el PJ. Y para hablar de eso y de otras cosas, estamos comunicados con el presidente del PJ, con José Luis Gioja. Buenos días, Gioja, ¿cómo le va? Roberto Navarro le habla. ¿Cómo estás, Roberto? Un abrazo grande para todo el equipo, para usted. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Comentaba que, bueno, se va alejando en las encuestas, Cristina, dos o tres puntos, pero ahora ya generalizado. Ya no quedan encuestas que le den el triunfo a otra persona. Y se ve muy atrás, sinceramente, me sorprende. Yo pensé que iban a captar más voluntades este tercer espacio. Y me llamó la atención. Yo quisiera saber si usted hizo algún análisis de por qué fueron tan pocos gobernadores a Mar del Plata. A ver, Roberto, recuerde mi posición institucional partidaria. Tengo que ser muy prudente en todo esto. Queremos convocar a todos. Usted sabe que estamos en el armado del Congreso Nacional Partidario, que va a ser el 7 de marzo. Estamos trabajando duro para eso. En ese Congreso, además de ser el Congreso Ordinario Anual, tenemos que aprobar la creación de este frente electoral, que debe ser la herramienta que necesitamos para desplazar definitivamente a este gobierno que tanto daño le está haciendo a la gran mayoría del pueblo argentino, con números, con índices, que son espantosos, que son un verdadero terremoto. Y la verdad que pasa como si nada. La caída de la economía, la caída de la actividad industrial, de la construcción, de números que mire. Y ahí en marzo ustedes aspiran a que vayan de todos los sectores. De ahí nosotros vamos a hacer la convocatoria más amplia posible. De manera que el que no esté es porque se auto excluye, Roberto. Entonces de ahí en más, bueno, vamos a ver las cosas como están. Está más que claro, pero más que claro, que en este escenario de emergencia nacional, le diría yo, de urgencia nacional, donde hay un plan de gobierno que no funciona, donde hay ciudadanos de este país que la están pasando muy mal, le diría que la mayoría, trabajadores, jubilados, los que tienen pensiones graciales por discapacidad, hoy aparecen que le van a seguir sacando las pensiones porque no se las merecen, porque me he encontrado con casos que son realmente alarmantes y cobran 7 mil pesos, Roberto. No estamos hablando de fortuna. Y el que no va ahí, usted piensa que ya está, que... A ver, el que no venga es porque, bueno, yo creo que el enemigo no está ni en el peronismo, ni en el movimiento nacional, ni en el frente que tenemos que hacer. El enemigo, el adversario, está en la Casa Rosada. Entonces, está más que claro también que Durán Barba se rompe la cabeza para ver cómo nos divide, porque esa es la tarea, dividir la oposición, dividir al adversario, y en eso están. Entonces, hacerle el juego a ellos. Me parece que es lo peor que nos puede pasar. Entonces, con ese razonamiento tenemos que abrir puertas, tenemos que llamar a todos, tenemos que acordar medidas mínimas, tenemos que ser democráticos, tenemos que sacrificarnos por la unidad, Roberto. Unidad hasta que duele la unidad. ¿Por qué es necesario hacerlo? Yo no soy muy conocido, pero en la calle el que me identifica me dice hagan la unidad, ¿cómo la van a hacer? Están trabajando para eso. Júntense, saquemos esto que está gobernando, porque no sirve. Basta de apriete, basta de choreo, basta... Acaba de hablar Lavania en otra radio y dijo que él en los próximos meses va a avisar si es candidato, pero que no quiere ir a paso con nadie. Quería saber su opinión al respecto. Bueno, la verdad que hay que ver, yo, nosotros, ¿a qué aspiramos? Obviamente a tener un acuerdo, a hacer un acuerdo. Si fruto de ese acuerdo surge un nombre propio que sintetice a todos, Flor, me parece excelente. Si esto no pasa, bueno, democráticamente tenemos que resolverlo. Y democráticamente es con la primaria abierta, simultánea y obligatoria, ¿no? Entonces, esto hay que... Tenemos que hacerlo. Tenemos que ponernos en guardia ante un montón de cosas. Usted y yo vimos cómo informan que están cambiando el software y no sé qué cosa para pasar el dato de la mesa al correo. Le estamos mandando una nota al secretario del área, al secretario Pérez, desde el partido justicialista, para que nos explique y le explique a los partidos políticos en qué consiste. No queremos más sombras en nada. ¿Usted tiene miedo de que hagan fraude? Pero obvio. Tengo miedo a la trampa. Pero estos son capaces de hacer cualquier cosa, hermano. Me parece que desde los trolls, desde el manejo... ¿Se acuerdan? Sí. Pero usted dice que este sistema para comunicar los telegramas de la escuela al colegio electoral puede surgir que haya una trampa ahí, un fraude. No, no, pero... Que nos digan cómo es. Que nos digan cómo es para estar en guardia, para saber, además, porque... Mire, todo lo que sea electrónico le da lugar al cambio, obviamente, ¿no? Pero, por supuesto, porque, además, este... Tenemos todo el derecho a tener dudas sobre esta cosa, ¿no? Ajá. ¿Recuerda usted que se demoraron no sé cuántos días para las PASO en la provincia de Buenos Aires? ¿Se acuerda? Sí, sí. ¿Cuántos días? Porque habían perdido. Si habían ganado, lo sacan al otro día, lo sacan a la media hora. Claro. Entonces, este... A ver, estas cosas no... Tienen que ser muy claras, hermano. Tienen que ser muy claras porque incluso los números que usted ve y demás, no, no, no... A ver, todo tiene que ser claro y el que saca un voto más es el que... el que sale primero, el que tiene que convocar a todos, tiene que arremangarse y tiene que poderse a gobernar este país con todos, ¿no? Jorge Macri propuso la eliminación de las PASO. ¿Qué opina usted? No, no, las PASO me parece una reivindicación de los partidos políticos incluso. Me parece que es terminar con la rosca chica de que se juntan dos y eligen el candidato. A ver, el que quiere puede ser candidato y está obligado a... obligado. Tiene derecho a estar en una mesa y discutir y ver y si hay acuerdo, le devuelta, le digo, Flor, cantamos el himno, cantamos la marcha y nos ponemos a laburar. Ahora, si no, bueno, dirimimos democráticamente, para eso están las PASO. ¿Y ustedes qué van a hacer si eliminan las PASO? No, nosotros, mi opinión es que no se pueden eliminar, que es un instrumento de los partidos políticos y es un instrumento de la democracia. ¿Eso debería salir por ley del Congreso? ¿Cómo? ¿Eso necesita salir del Congreso o lo puede decidir? No, no, tiene que ser el Congreso, pero esto hacen cualquier cosa, no pueden legislar sobre materia electoral con DNU, tampoco sobre cuestiones penales, y sacaron esa cosa de la... Ustedes se van a oponer a la eliminación de las PASO. Pero a ver, yo creo que hay que oponerse porque no tiene sentido no darle juego a la gente en la elección de los candidatos. a mí me parece que eso es bueno. Recién usted se manifestaba con respecto al decreto de extinción de dominio, sin embargo, el Congreso, acabamos de leer en los diarios hoy, que postergó el tratamiento de ese DNU, por lo tanto, sigue vigente. Roberto, desde los tiempos, alguien no llegó, alguna cosa habrá fallado, pero cuando empiecen las sesiones ordinarias, la Comisión tiene que tratarlo, tiene que haber un dictamen, y ese dictamen o lo aprueba, lo rechaza cada una de las cámaras, y es ahí donde tenemos que jugar, ¿no? Es ahí donde hay que jugar. Hay que quitarle, a ver, herramientas de demagogia a este gobierno, este gobierno hace demagogia con el tema de la corrupción. Los peronistas sabemos y tenemos claro que hay que combatir la corrupción venga de donde venga. Lo que no puede ser es que se apropien de esa bandera quienes hoy son los más corruptos de todos, porque estructuralmente son corruptos, porque le sacan plata a la gente pobre para dársela a los ricos. Cuando le cobran una tarifa eléctrica elevadísima, le están choreando al pobre para dárselo a ese grupo cercano al poder que es el que maneja todo el tema de tarifas dolarizadas, Roberto. ¿Te creen que con el peronismo bajarían las tarifas? Yo creo que por lo menos se congelaría y se discutiría una metodología distinta a la actual, para poder, que no puede ser que nunca una tarifa aumente más que el salario. ¿De dónde sale? Es imposible. No se puede pagar. Entonces, la industria no puede pagar. A ver, me parece que hay que hacer un montón de cosas. Esa es una, ¿no? Central. Ayer entrevistábamos a algunos, a Pino Zonanas en particular, algún internete ya lo dijo, que Cristina debería estar caminando, debería estar más presente, debería estar conduciendo en este momento. ¿Usted qué opina? Usted lo dijo al principio y yo lo ratifico. Cristina es la principal dirigente de la oposición, hermano. Obviamente que ella tiene sus tiempos y ella tiene sus necesidades, la han vapuleado, le han pegado, le han... ¿Qué es lo que no han hecho? Y la verdad que tiene todo el derecho a disponer de sus tiempos y demás. Habla con todos. a mí me parece que en su momento va a tomar una decisión y, bueno, ella también quiere que construyamos un gran frente, quiere que trabajemos por la unidad. Tiene puesto el overall de la unidad, estoy seguro que tiene la bandera en la unidad. Ahora, yo la veo armando unidad ciudadana en todo el país, hablando en donde hay la posibilidad de internas para buscar la unidad, trabajando todo el día. Y me cuesta pensar que no sea candidata ¿por qué haría eso? ¿Usted qué cree? ¿Que va a ser candidata? Yo creo que ella tiene todo el derecho a tomarse los tiempos que crea necesario y a tomar la decisión que estime conveniente, Roberto. No le podemos poner ninguna condición y a mí me parece que ella está sumando fuerza y sumando estructura para este gran frente, si quiere, llámale patriótico, llámale como quiera, que tiene que ser, insisto, la herramienta del pueblo argentino para terminar con este liberalismo, con esta cosa que nos está endeudando, que nos está apretando, que está haciendo sufrir a nuestro pueblo, hermano. Es fundamental que nos unamos para terminar con esto, ¿no? Bueno, y ahí en San Juan, ¿cómo está la cosa? Oh, bien, bien. En San Juan pudimos hacer la unidad de todos los sectores populares, con el peronismo, con todos los sectores del peronismo adentro, con los compañeros de Unidad Ciudadana también, y bueno, hay paso ahora el 31 de marzo, hay en algunos departamentos compañeros que van a disputar democráticamente quiénes van a ser los candidatos a intendentes, a nivel provincial no hay, o sea, está el compañero Unidad como candidato a gobernador y no hay no hay paso en eso, está soltado ¿Y van a ganar? Sí, vamos a ganar, hermano, vamos a salir primero y va a seguir ganando San Juan, Roberto, esa es la, sí. Me alegro mucho. José Luis Gioja, diputado nacional, presidente del PJ, muchas gracias por esta comunicación con Navarro del 2019. Un paso muy bien. Chao.